Bueno, hay dos tipos de políticos. Hoy vamos a hablar de política y vamos a explicar que hay dos tipos de políticos hablando claro. ¿Quiénes entran en la política? En España al menos, no sé, en otros países, el 90% son o sinvergüenzas o ladrones. O sea, que si tú tienes un amigo político, es posible que sea sinvergüenza, ladrón o ambas cosas. Bueno, hay la excepción que cumple la regla, o sea, hay gente buena, aunque todo el mundo sabemos que las personas mejor formadas, preparadas, etc., huyen de la política, vamos, como el gato del agua hirviendo. Sí, bueno, vamos a decir que hay un 90% no se puede generalizar y hay políticos corruptos o ladrones o sinvergüenzas, no tienen por qué ser todos corruptos, hay gente que es ladrón y hay gente que es sinvergüenza y ahí pues igual queda un 10% de políticos nobles. ¿A qué me refiero con esto de los políticos sinvergüenzas o ladrones? Bueno, quien se mete a vivir de la política ya sabemos a lo que va. Va a ganar dinero público a expensas nuestras. A ver, para mí los políticos son como una garrapata. ¿Qué produce un político? Nada. ¿En qué trabaja un político? En nada. ¿Qué hace el político? Nada útil. Sin embargo, vive a costa del dinero público de tus impuestos. O sea, el político, y me da igual el partido que sea, te sablea, ahí tienes a... bueno, desde Pedro Sánchez a Pablo Elices o a cualquiera del PP. O sea, monta tanto, tanto monta, monta tanto. Esto es igual para todos. ¿Por qué digo lo de Pedro Sánchez? Pues tan socialista que es, mirad qué sueldos tienen. ¿Por qué digo lo de Pablo Iglesias? Lo mismo. Mira, en el equipo del gobierno ha quedado aquí patente y bien marcado. En el gráfico que os acabo voy a poner para que luego digan que no edito vídeos. Bueno, pues... y lo de Pablo Casado, pues ¿qué sueldos tienen? Pues los mismos. O sea, tienen tanto sueldo los del PSOE como los del PP. Tanto monta, monta tanto. Y no se conforman con un sueldo, un salario mínimo interprofesional, que a mí dices, bueno, vale, ponemos a unos señores allí para administrar lo público, pues para nosotros poder hacer otras tareas. Pero no, no. Esta gente viene a vivir de la política a mangonear. Pablo Iglesias es tan, tan populista, tan comunista, eh, que era, que se conformaba con su pisito de vallicas de 60 metros cuadrados, le dijo a Ana Rosa. Anda que no la engañó Ana Rosa en aquella entrevista que la llevó en moto a comer tostadas en su piso y un café. De... no voy a decir la marca porque no me hace impugna. Pero paga. Bueno, pues todos vimos el Pablo Iglesias del chalet de Galapagán. O sea, tan comunista, tan comunista no es. Cuando él ha llegado a ser rico, pues es rico. Y... y qué sueldo tenía de vicepresidente del gobierno y qué... que... eh... compensación le queda el 80% del sueldo. Bien. Así es... es la política que tenemos en España. Vividores. Gente que se mete a mamandurriar. ¿Y quién se mete? Pues lo más inepto, lo más tonto, lo más sin escrúpulos, lo más... lo menos preparado. Y luego necesitan asesores que les asesore porque no tienen ni puñetera idea de gobernar. ¿Y qué pasa con ello? Pues que podían decir, bueno, si la gente que se mete en política, cualquier ministro, presidente de gobierno o de comunidad autónoma, vale, vamos a poner que la gente vota a los tontos, vota a los tontos. Todas estas palabras tontos ya me han desmonetizado el vídeo. Pero bueno, hablamos así, lo siento, a YouTube. En la sociedad a veces empleamos tacos. No vamos a hacer aquí un canal, hasta en televisión. O sea, te censura. Se emplean en todos los medios de comunicación. YouTube censura más que los medios a los que reemplazaba en un principio. Bueno, vuelvo al tema. Bueno, Carmen Calvo, no voy a hablar de Carmen Calvo, pero es que me ha venido el ejemplo de esta mujer a la cabeza y todas las ministras del gobierno actual que tenemos. De Pablo Casado se me queda mucho la frase de Pablo Casado, Pepe, para que digáis que no critico también al Pepe. Vocación de servicio público. A ver, Pablo, si fuera vocación del servicio público, tú estarías ahí por mil euros al mes. Vamos a decir que, bueno, vale, que corres riesgo, te vamos a dar dos mil euros. Yo es que le pondría a todos los políticos que cobran un sueldo ahora de ocho mil, tres mil, seis mil euros, le rebajaba a mil o dos mil euros del sueldo. Y entonces sí, quedaría la gente que está, de verdad, por vocación de servicio público. Y no me digáis que no, porque si un ciudadano puede vivir con mil euros al mes, un político con dos mil, que es el doble, no necesitáis cobrar cuatro veces el salario mínimo interprofesional, o ocho, o diez, unas aberraciones, unas barbaridades, cobráis al mes más que muchas familias de cuatro miembros españolas al año. Y esta cosa que dice el PSOE, Carmen Calvo, etc., hay que subir impuestos. O sea, tenéis a los ciudadanos pobres, porque lo que hay en España no es que le vayáis a subir a los ricos, le subís a los pobres, porque la mayor parte de ciudadanos son pobres. Entonces, los que vamos a pagar los viajes, las autopistas, son las autovías, que las autopistas ya las pagábamos, las autovías y las carreteras nacionales y todo lo que queráis poner, somos gente pobre, humilde, clase media, que mantenemos a la familia con mil euros al mes, o que ingresamos 600 euros al mes o menos. Porque hay autónomos que no llegan ni de lejos al salario mínimo interprofesional, que luego dicen, oye, ¿por qué este no contrata a alguien en su negocio? Porque si estás cobrando 500 euros al mes o 600 euros al mes, estás teniendo de ingresos en tu negocio, y encima te quitan el 35%, el IRPF, la declaración de la renta, etc., todo te va para Hacienda, más las cuotas de la Seguridad Social que te las han subido, pues no te llega para contratar a nadie. ¿Por qué? ¿Qué hay gente que se queja? ¡Ay! Es que tienen que venir, ¿por qué vienen a gente de Marruecos y de otros países a trabajar a España? Porque allí cobran 100 euros o 300, y aquí les dan 400, son los amos del cortarro, claro, y viven donde viven, y duermen donde duermen, todos hacinados, ¿no? Luego se contagia el trusco. Bueno, pero es que hay mucha gente progre que no quiere trabajar por 600 euros al mes. Mira, Pablo Iglesias hay que subir el sueldo a 1.000 euros. Ya, pero Pablo Iglesias, tú no has montado un negocio en tu puta vida. ¿Por qué? Porque tú sabrías que si contratas a un camarero y le tienes que pagar 1.000 euros al mes, más 300 de la Seguridad Social, tiene que producir ese camarero en el bar 1.300 euros al mes, más. ¿Cuántos cafés tienes que vender en el bar para pagar el sueldo de ese camarero? Pero bueno, esto dice Pablo Iglesias, que ya no está bueno a cualquiera de Unidas Podemos, o a cualquiera del PSOE, que me da igual, tanto monta, monta, tanto que... ¿Por qué me refiero a estos dos partidos? Porque dicen que son los que están más cerca de los de abajo, ¿no? Porque dices, bueno, esto lo hace Mariano Rajoy, que no tiene ni puñetera idea, porque son la derecha, la élite, la casta española, y no saben nada porque han trabajado autónomos en su puñetera de vida, vale, lo entiendo, pero que lo haga un partido comunista o socialista, pues tiene bemoles. Bueno, yo, habiendo dejado claro, yo creo que quienes forman o conforman o formulan la clase política en España, que sí, bueno, hay muchos alcaldes en pueblos que encima que no trabajan, o sea, que trabajan mucho y no cobran nada porque no tienen sueldo, o sea, también hay que hablar de ello, bueno, todos son chupópteros, pero bueno, normalmente quien se mete en política profesional, pues alguien que va a lamer el culo a su jefe. ¿Por qué asciende esa política? Porque él lamer el culo al jefe, al que está delante. Entonces, ¿quién entra? Pues mendigos y por dioseros y gente no preparada, que es a lo que iba yo antes, que colocan y dicen, bueno, son tontos, vale, son ladrones, pero tontos. Hemos puesto tontos y digo, bueno, pues contratamos un asesor para que les oriente y le vamos a pagar miles de euros, anda, que no tienen, creo que tienen mil euros, o sea, mil euros, no, mil asesores, el gobierno de España, he oído, yo cifras, uno se escandaliza por ahí, fíjate, a un sueldo mínimo, que no cobra el salario mínimo interprofesional, y mira, te puedo hablar del alcalde aquí de la ciudad donde trabajo, que es del PP, por ejemplo, para que digáis que no critico solo al PSOE, 3.000 euros cobraba el anterior alcalde, se subió lo primero, primer pleno, investidura, un 3% el sueldo para, o sea, le parecía poco, 3.000 euros, criticaba al socialista, y vais a subir un 3%, nada más llega. Esto es ayudar a la ciudad, a la economía, no se conforman, no, son unos todos ladrones, chupópteros, y lameculos, es lo que tenemos en la clase política en España, y termino ya hablando de los asesores, y dices, bueno, este tío es tonto, le hemos votado, porque la gente que vota es tonta, llega a política, y de repente, ¿qué? Y dices, bueno, pues como es tonto, contrata a un asesor, y por lo menos el asesor le asesora. Pero es tonto, y cada uno es tonto, aquí pone el asesor al cuñado, que es más tonto que él. Pero estamos pagando el sueldo al cuñado, a la hija, al no sé qué, y al mangante de turno, al amiguito. Y entonces tenemos miles de asesores que no tienen ni puta idea de nada, y los que tienen puñetera idea no se atreven a decírselo al jefe para que no les despida. Entonces no las asesoran en nada, y tenemos la clase política que tenemos en España. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.